Hola Silfies, ¿cómo están? Yo soy Cami y hoy les traigo un hermoso escape a empeines que la verdad me gusta mucho Y bueno, se los dejo acá por el costadito Ese escape yo lo utilice para una competencia, así que si todavía no vieron el video de la competencia se los dejo en la cajita de descripción acá abajo No olviden suscribirse al canal también acá abajo en el botoncito rojo que es gratis y nos ayuda a nosotros para seguir haciendo videos Dejen su like y su comentario porque nos encanta leerlos y responderlos Vamos a comenzar Subimos a la tela a una buena altura y armamos el cristo con un solo cruz en la espalda, el cual ya lo hemos explicado varias veces en este canal Teniendo firmemente las telas con las manos, llevamos las piernas a la posición de inversión y arqueamos la espalda hasta quedar verticales Colocamos ambas telas por entre las piernas y enroscamos los pies desde adelante hacia atrás, izquierdo, derecho, izquierdo Colocamos pie izquierdo pisando firmemente el pie derecho y teniendo presente que será tu seguro en la primera parte del escape, por lo cual intenta no aflojarlos Abrimos los brazos y pasamos torso por el centro de las telas hasta plegarnos Luego abrimos el torso, volvemos a pasar por dentro y nos dejamos caer hacia atrás con piernas extendidas Para desarmar, crevamos y quitamos las vueltas de los pies Recuerda siempre usar protección debajo del elemento y calentar bien el cuerpo antes de probar cualquier truco Espero que les haya encantado este video tanto como a mi No olviden, si ustedes lo llegan a hacer en alguna serie o algo que hagan, déjenlo en su Instagram con el hashtag SoySylphie Nosotros lo vamos a mostrar en los videos más adelante Compártan este video por Facebook para que los saludemos en los videos próximos que subamos Los quieren un montón, nos vemos la próxima y los dejo con las fotos y los saludos Chau chau Estas son las hermosas fotos que ustedes subieron a sus redes sociales con el hashtag SoySylphie Nos encanta compartirlas así que muchas gracias por subirlas Les quiero mandar saludos a los ganadores del sorteo de Instagram Que son Mai, La Diversión de Juli, Denise Queen, Sofu, Julieta Manclen, Ine Gastanaga y Mariana Dufeu Hasta la próxima Gracias por ver el video